Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido y bienvenido seas a un video más de este canal de Convocatorias México. Nuevamente me complace darte la bienvenida a excelente información, excelentes noticias para ti que me escuchas día con día. Te doy las gracias por ser parte de este canal. Vamos a compartirte esto tan importante referente al registro de solicitantes o a la incorporación de la pensión para el bienestar de las personas con alguna discapacidad permanente. Te adelanto del principio que tienes hasta el 31 de julio para realizar esto, pero hay ciertos puntos importantes que hay que tomar muy en cuenta porque no es a nivel nacional. Así que quédate hasta el final de esta información. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anuncia que la ampliación para el registro de solicitantes de esta pensión será hasta el 31 de julio. El registro aplicará únicamente en los estados de Oaxaca, Quintana Roo, San Luis, Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Si tú o algún familiar con capacidades diferentes se encuentra en situación de vulnerabilidad, puede ser beneficiario de este apoyo y recibir los $2,950 pesos en el siguiente trimestre. Sabemos que el objetivo de esta pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente tiene como objetivo el mejoramiento económico de las y los mexicanos con discapacidad permanente, aportando así a la vida digna de las niñas y niños, jóvenes, personas de pueblos originarios y afromexicanas, cuya situación de personas con discapacidad diferentes les vulnera. Así es. ¿A quién está destinada esta pensión? Todavía no es universal en toda la República Mexicana. Esto solamente aplica en 14 estados, los cuales ya te he proporcionado referente a información a esto. Este programa otorgado por la Secretaría del Bienestar se enfoca en brindar apoyos a niñas y niños jóvenes de 0 a 29 años de edad, personas de 30 a 64 años de edad que radiquen en comunidades indígenas o afroamericanas o que cuenten con muy alto grado de marginación. ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos son muy básicos que ustedes tienen a la mano. Para ser beneficiarias o beneficiarios es necesario contar con la siguiente documentación, acta de nacimiento elegible, identificación oficial vigente, impresión reciente de la CUR, comprobante de domicilio y el certificado de discapacidad. Este es muy importante, amigos, el certificado de discapacidad que puede ser emitido. Lo pueden solicitar por alguna institución pública de salud y proporcionar un número telefónico de contacto para que le den seguimiento a lo que viene siendo su incorporación. En caso de que ustedes requieran la ayuda de algún familiar o persona de confianza debido a las limitantes de la discapacidad o por tratarse de un menor de edad, o sea que no pueden acudir ustedes personalmente, será necesario cumplir con los siguientes requerimientos. Ser mayor de edad, tener un vínculo familiar con la persona con discapacidad permanente, ya sea ascendiente o descendiente, como madre, padre, hermano, etc. Ser cónyuge o convivir en concubinato con la persona, ser tutor o encargado del ciudadano de la persona con discapacidad. Asimismo, una persona que no tenga parentesco alguno con el individuo beneficiario y sea designada por este último también puede asumir el rol. La persona auxiliar deberá presentar la siguiente documentación, acta de nacimiento y de identificación no vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad en caso de serlo. Así que amigos, espero que esta información sea de gran ayuda, tienen hasta el 31 de julio para realizar esta incorporación. Recuerden que solamente aplica para Oaxaca, Quintana Roo, San Luis, Tamaulipas y Veracruz. Así que no olviden suscribirse a este canal. Gracias.